Este tema va a ser un tema que recoge parte de la filosofía de este continente, la Vía Ayala, desde el norte hasta el sur. La educación de los abuelos era metafórica, bastante sabia y sensible. Y este tema precisamente habla de eso, de la forma que nos educaban a los jóvenes y a los niños. Este tema se llama Amazua Amayuyamaquella, que traducido al castellano quiere decir no mentas, no robes, no seas huevón. Este tema vaya para todos nuestros hermanos de esta tierra que están en lucha en cualquier rincón del mundo. Amazua Amayuyamaquella. Amazua Amayuyamaquella. Amazua Amayuyama. Amazua Amayuyamaquella. Amazua Amayuyamaquella. No te atreves. Que impunan tus leyes. Son leyes de otras niñas. No te atreves. Escucha la voz del pueblo, que ahí está la fuerza del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!